¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Qué es lo que más echó de menos en el refugio? Supongo que tenerla a usted. Perdón. ¡Venga, Jack! ¡La última! Estás como una cabra. ¡Pierre! ¡No! ¡No! ¡Pierre! ¡Pierre! Me precipité en la noche y me estrellé contra el suelo. Bastaron ocho metros para romperme las costillas, las vértebras y el cráneo. Encorsetado en una cama, me decía casi en voz alta, si salgo de esta, atravesaré francia a pie. Si lograba completar la travesía, conseguiría recuperarme. Partiré desde el sudeste en dirección al Canal de la Mancha hasta el mar. Es una locura, Pierre. ¿Eres consciente? Si no, me volveré loco. Son más de mil kilómetros. Mil trescientos. La gente que se mueve aquí busca conexión de banda ancha, incluso antes de saber si hay escuela o guardería. Los neorurales, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Se me ocurren decenas de razones por las que recorrer los campos. Pero la verdadera razón por la que me dedico a ello yace en forma de papel arrugado en el fondo de mi mochila. La verdadera razón por la que me dedico a ello